¿Quieres aprender a hacer el shimmy tres cuartos, caminada egipcia, hargala o como quiera que lo llames? Quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo se hace. Me llamo Zahida de dancepandemic.com y como te he dicho, hoy te voy a enseñar a hacer el fargala. Este es un movimiento de nivel, yo diría, medio avanzado de danza oriental incluidos los pasos. No es fácil de hacer, necesitas tiempo y mucha práctica, no te desesperes. Vamos a empezar primero con los golpes de lado a lado. Es una combinación de golpes de lado a lado y de subir y bajar la cadera. Para ambos movimientos tengo otros tutoriales que vas a ver linkeados por aquí debajo del vídeo. Entonces, la idea es hacer como una L con la cadera, ¿vale? Entonces, doy un golpe hacia un lado, me voy a poner de cada espejo así me ves de espaldas y de frente también y puedes hacerlo conmigo. Voy a dar un golpe hacia la derecha, tengo el peso en la derecha, mi cadera izquierda la voy a subir y la voy a bajar, pero no voy a apoyar el peso en la izquierda. Este es un error bastante común. Y el peso lo voy a llevar a la pierna izquierda con el golpe. Es decir, golpe a la izquierda que cambia el peso, cadera derecha sube y baja. Golpe a la derecha, cadera izquierda sube y baja. Izquierda, arriba, abajo. Derecha, arriba, abajo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. De momento practica así de despacito, dale a la pausa, practica un poco, vuelve a este vídeo y cuando vayas cogiendo confianza, intenta hacerlo un poco más rápido, ¿vale? Golpe, arriba, abajo. Golpe, arriba, abajo. Un, dos, tres. 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 Y te tienes que quedar con el golpe. Un, 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 golpe, golpe. Si te pierdes, vuelve siempre a los golpes. Golpe, golpe. Tu cadera de pronto empieza a hacer cosas raras, tú vuelves a tus golpes. Golpe, 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 golpe. Y entiendes el arriba y abajo como un adorno sobre estos golpes. Pero por supuesto trabaja la técnica muy despacio. Golpe, arriba, abajo. Golpe, arriba, abajo. Sobre estos tres movimientos a la que bajas la cadera puedes dar un paso hacia adelante. Pero recuerda que el bajar la cadera no implicaba transferir el peso. Entonces, harías golpe, arriba, preparas el pie delante porque vas a dar un paso para avanzar y bajas la cadera. Y cambias el peso con el siguiente golpe. Golpe de cadera, subes, bajas. Golpe, arriba y abajo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Golpe, 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 golpe. ¿Vale? Si te ha parecido útil este vídeo por favor dale pulgares para arriba en YouTube y suscríbete a mi canal, no sé por dónde. Vete a mi página web dancepandemic.com y suscríbete a mi boletín de noticias porque comparto cosas en los emails que no comparto en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!